Buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo Instagram Live de Pasión Paternal. Mi nombre es Franco Figalo, ya estamos a la espera de Mauro Bogado, exfutbolista de Argentinos Juniors en distintas etapas. Actualmente, bueno, hace muy poquito jugaba en San Martín de San Juan y en Huracán también. La verdad que es una carrera bastante extensa, así que bueno, ya estamos esperando a que se una para conversar con él. Pueden ir dejando sus preguntas abajo, que se las vamos a estar haciendo durante la entrevista. Todas las entrevistas que venimos realizando las pueden repasar en nuestro canal de YouTube, Pasión Paternal. También los programas que hacemos de lunes a viernes por AM1400 y radio.com.ar también los pueden repasar ahí. Ahí ya se unió Mauro, así que ya vamos a estar comenzando. A ver si se uno ahí. A ver ahí. ¿Escuchás Mauro ahí? Sí, yo te escucho bien. Ahí está, perfecto. Bueno, ¿cómo andás Mauro? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo tranquilo. No me queda otra pregunta para arrancar, que bueno, como lo hacemos a todos, ¿cómo venís llevando esta cuarentena? Que ya se viene haciendo larga, pero bueno, no queda otra que hacer. Sí, bueno, creo que como toda la gente, ¿no? Se está haciendo larga, más de lo que uno pensaba. A ver. Pero bueno, hay que tratarla de llevar lo mejor posible. Ahí está. Disfrutar con la familia, el tiempo que uno tiene. Y bueno, después también entrenarse y tratar de mantenerse, porque es importante para cuando se arranque todo, llegar de la mejor manera. Y a eso iba justamente. Por el tema de entrenamiento, bueno, hay muchas cuestiones, me imagino, que cambian. Por ejemplo, no sé, el tema de la alimentación debe ser complicado mantenerlo. Las horas de sueño también deben variar también de cada uno. Capaz te dormir más tarde, más temprano. ¿Cómo haces para mantener una misma rutina como hacías antes en el día a día? Es difícil, es difícil. Si bien en lo que es la alimentación nosotros ya venimos con un plan siempre y bueno, ya estamos acostumbrados y lo tratamos de mantener. Si bien quizás el encierro te lleva un poquito a tener ansiedad, quizás a comer a veces un poquito de más, pero bueno, uno tiene que tratar de saber más o menos manejarlo. Bueno, ahí la gente, bueno, que te va diciendo y saludando. Bueno, tenés varios recuerdos del hincha argentino. Bueno, ya pasando un poco de lo que fue la cuarentena y demás, ¿mirás fútbol o no? Ahora que volvieron a las ligas europeas. La verdad que no estoy tanto mirando, si bien miro algún partido puntual, el Barcelona, el Real Madrid, poco. Y ahora sí me enganché un poco con la liga de Estados Unidos, porque bueno, tengo algún que otro amigo ahí y bueno, empecé a mirar un poquito de eso. Pero estaba viendo poco y nada, estaba más viendo serie, tipo esas cosas que bueno, quizás uno con el fútbol ya bueno, estoy un poquito cansado de mirar siempre un poco de fútbol. ¿Pero te considerás una persona netamente futbolera? ¿Que depende del fútbol? ¿Tiene que mirar un partido sí o sí un fin de semana? ¿O no sos de ese estilo tanto? Sí, 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 me gusta, me gusta. Pero quizás antes me la pasaba mirando todo el día y bueno, y hoy quizás uno trata también de disfrutar un poco de la familia, de los hijos. Y bueno, obvio que me hago mi tiempo, como te decía antes, de mirar algunos partidos puntuales que son, bueno, el caso de ver jugadores como Messi, algún equipo que me gusta, o algún amigo que esté jugando afuera. Y bueno, y las ligas esas ya estén jugando, ahí sí me prendo y lo miro, obvio que me gusta. Ahora sí, bueno, ya metiéndonos en lo que es tu carrera, vos sos de Merlo, ¿no? Corregime. ¿Naciste allá? No, no, yo soy de San Martín, de Partido San Martín de Billingwood. Yo soy de ahí, ahora estoy viviendo en Villavoc, Partido 3 de Febrero, pero yo soy de Billingwood de San Martín. Sí, no sé dónde está, en una página de internet creo que dice... Sí, estáis metiendo con eso, sí. Varias veces me lo han dicho y no, no, no. Igual es muy lejos de lo que es el Bajo Flores, por ejemplo, de donde estaba el Cefa y donde tenías que ir a entrenar. Entonces, ¿por qué Argentino Juniors? ¿Cómo llegaste al club? Y yo arranco al Babi, bueno, acá en el barrio, en San Martín, y después me lleva el papá de un compañero que conocía del barrio, que jugaba en Racing de Villa del Parque, al Babi, y estaba en Argentino, en cancha de 11. Bueno, y me llevó a jugar al Babi, a Racing de Villa del Parque, y un partido tuvimos contra Mitre de ahí, de Capital, el club Mitre. Y bueno, ahí me ve Ramón Madoni, que bueno, donde se conecta con mi viejo para decirle que quería que arranque en Argentino. Y bueno, ahí es donde le digo que sí, que me gustaba la idea. Porque bueno, yo había tenido un paso por River, también pre-infantil, y hacía un año atrás, antes de que yo vaya a jugar Racing de Villa del Parque, había ido a River. Y estuve un año en River, y después River me deja libre, y yo en cancha de 11 ya casi no quería jugar más. Era chico, y bueno, al dejarme libre, sentía una gran frustración, y bueno, le había dicho a mis viejos que no querían jugar más en cancha de 11. Y bueno, cuando se da esto de ir a Cancha de 11, le dije que sí. ¿A qué edad te llega ese llamado? Y yo tenía en Argentino, yo arranco a los 12, casi 13 años. Claro, ya en la etapa final de infantiles. Y bueno, y por suerte, bueno, ahí estuve con Ramón Madón, y después arranqué en el Club Parque, que bueno, Argentino también tenía chicos que iban ahí a Parque, y bueno, arranqué también ahí. Y bueno, y ahí hice todas mis inferiores, hasta el debut en primera, en Argentina. ¿Y cómo fue esa infancia que te tocó vivir con Argentinos? No sé, los viajes me imagino también, porque tenías un lindo viaje hasta Bajo Flores. ¿Cómo era eso? Sí, sí, la verdad que yo me tomaba colectivo acá hasta la estación de Martín Coronado, de Villavoz. De ahí me tomaba el trencito hasta Devoto. Y de ahí me tomaba el 114, que primero nosotros arrancamos entrenando en infantiles, en Segurola, en el predio Luz y Fuerza, entrenábamos. Y bueno, y sí, era un viajecito, aparte, bueno, entrenábamos a la tarde, y llegaba la noche a mi casa, a la vuelta. Y bueno, obvio que me acompañaban mis viejos, o bueno, este Carlito, que era el hombre este del barrio, que llevaba el hijo, y a veces cuando lo llevaba con el auto yo me iba con él. Hasta que, bueno, uno después empieza a tener un poquito más grande, ya se puede empezar a manejar solo. Y también porque, bueno, en lo económico, quizás ya mis viejos no podían pagarse, pagar dos pasajes, ir hasta allá y volver. Entonces, bueno, uno cuando ya se empieza a manejar solo, empecé a ir solo, ahí empecé a viajar solo. Y bueno, después también se empezaron, iba con el chico este, y se empezaron a sumar algunos chicos más del barrio, y ya éramos tres, cuatro, y bueno, ahí se hacía un poco todo mejor, porque bueno, no solo también a veces era peligroso, pero ir entre grupito estaba bueno, y sí, obvio que después arrancamos, ya en inferior, arrancamos en el predio en el Bajo Flore, y ahí ya era más lejos, era un tironcito largo. ¿Cuánto hora llegaste ahí, que tenías? Y más o menos hora y media, era según también, viste, los horarios, viste, entonces cuando tardábamos más a la vuelta, que era la hora pico, viste, tipo seis, siete de la tarde, que sale toda la gente a trabajar, y bueno, ahí quizás los trenes venían llenos, tenía que esperar otro tren, viste, lo colectivo lo mismo, así que, pero nada, la verdad que son recuerdos muy lindos que queda de haber tenido todo ese paso por inferiores. Y al mismo tiempo estabas estudiando, con todo ese sacrificio que hacías. Sí, iba al colegio, iba al colegio, y bueno, y después en un momento me tuve que cambiar a la noche, porque bueno, también ya no me daban los horarios, era más complicado, y bueno, empecé a estudiar un poco a la noche hasta que, bueno, llegó un momento que cuarto año de la secundaria decidí dejar, porque bueno, la verdad que llegaba cansado con el viaje, el entrenamiento, todo a casa, y bueno, mis viejos me dieron esa opción de que en realidad no le gustó mucho, pero bueno, entendían también el esfuerzo que hacía uno, y bueno, y veían también que llegaba liquidado a mi casa, y bueno, me dieron la chance esa de poder elegir por el fútbol, y bueno, por suerte tuve la chance de llegar. ¿Y lo pudiste terminar después? ¿O es una cuenta pendiente que tenés todavía? No, no, es una cuenta pendiente que bueno, que mi vieja siempre me lo dice, ¿no? Que bueno, es algo que quizás yo le dije que llegado el momento lo iba a tratar de terminar, pero bueno, ahora también después tengo dos hijos, se complica un poco más, pero bueno, en algún momento uno no sabe, ¿no? Ya tengo, por suerte, los chicos también ya van creciendo, la más grande ya tiene 15 años, la otra no es tan chiquita, y bueno, quizás en algún momento que tenga ese tiempo lo voy a intentar terminar. Y volviendo a lo que es el fútbol, en esa categoría 85, bueno, 85-84 más o menos, tocaron muchos jugadores que llegaron a primera y consagrados, porque tenías a Navarro, Caruso, Ortigosa 84 me parece, ¿no? Prosperi, Overman. Caruso, Ortigosa son 84. La división mía era Nico Navarro, Gonzalo Properi, Julio Barroso, Cachete Overman, si bien después tuvimos, nos juntamos en cuarta con la 84, con muchos 84 nos juntamos en cuarta, en división, en cuarta división nos juntamos, y bueno, ahí sí, también, estaba Nico Pareja, Walter García, Piculici, Ortigosa, Lucas Barrio, no, la verdad que jugadores de todo tipo en argentino, y compañeros que no tuvieron la chance de llegar, tanto 85 como 84, que vos decías, la rompían todas, en inferiores tenían un equipazo, así que la verdad que era muy, muy lindo jugar ahí en inferior en argentino, fue tremendo. Ahí Drupi Gómez, que bueno, deja su mensaje. ¿Y salió campeón de esa categoría en algún momento? ¿O no? Sí, nosotros tuvimos la suerte de salir campeón en octava división, con Carlos Balcaza, de entrenador. Fuimos a jugar un torneo a Islas Canarias, mundialito, también salimos campeón ahí, volvimos, y bueno, terminamos el torneo acá, y también terminamos saliendo campeón. Tuvimos un gran año ahí con Carlos, que bueno, es uno de los grandes entrenadores que tuve por mi paso en argentino. Y después, bueno, yendo a lo que es tu debut, te toca debutar en una situación bastante particular. Debutás, bueno, en el 2006, y entras por el Polo Quintero, en lo que fue su despedida. ¿Cómo fue ese debut? Sí, sí, la verdad que, bueno, es increíble porque se retiraba el Polo, era una fiesta ese día, ya lo que se veía viniendo en la semana, de, bueno, de un jugador como el Polo, que se retire, y bueno, yo ya había ido dos veces al banco con Adrián, con Domenech, y no había tenido la chance de ingresar, y justo ese partido, el Polo sale a los 40, 42 minutos del primer tiempo, y bueno, y ahí me llama Adrián, y me da la chance de debutar, y nada, no lo podía creer. Nervio, ansiedad, porque, bueno, es el momento que uno espera, y bueno, y aparte por la despedida del Polo, que era una fiesta ese día a la cancha, así que la verdad que fue increíble, lo disfruté muchísimo ese partido. ¿Lo esperabas el debut en aquel momento? ¿Que se te dé ahí, justamente? No sé si en ese partido, sabía que estaba cerca, como te digo, porque había ido ya dos veces al banco, en los dos partidos anteriores, y no tuve la chance de ingresar, sabía que en algún momento iba a tener esa oportunidad de debutar, pero no me lo esperé en ese momento, donde, bueno, justo le toca salir al Polo en el primer tiempo, en un partido que era difícil, como era estudiante, que venía peleando el torneo, y bueno, por suerte me tocó ingresar, fue un hermoso partido, terminamos patando sobre la hora, nosotros con un gol de Gonzácho, y como te digo, la verdad que lo disfruté muchísimo, con toda mi familia también, que estuvo en la cancha. No te había preguntado, pero en tu etapa por inferiores, ¿puede ser que de apodo te decían Chacho? Sí, sí, sí. ¿Por qué era? Porque me tenía de platinado, yo jugaba de volante por derecha, de ocho, y bueno, y me tenía de platinado, tuve como dos, tres años jugando con el pelo así, y bueno, fue una de las anécdotas que quedó, porque yo en sexta división con Marcelo Romano, también tuvimos un gran año, y bueno, yo más o menos se venía rumoreando que tenía la posibilidad de ir al juvenil, con la selección, y bueno, después no se da, y cuando termina el año, Marcelo Romano me encara y me dice, ¿por qué no fui citado a la selección en ese momento? Y una de las cosas por las que no fui citado fue por el color de pelo que tenía en la cabeza, me había dicho que, y yo ahí le dije, ¿por qué no me avisaste que me tenía de negro otra vez? Claro, ese te dijo por ese motivo. Por ese motivo, él igual después me lo dijo que se enteró después también, que fue por eso, que le habían dicho que no había llegado a la situación esa, porque bueno, por el color del pelo. Y me decías de tu posición, que jugabas como por volante por derecha, ¿siempre fue así a lo largo de toda tu etapa por inferiores, o fuiste variando en el puesto? He jugado en otras posiciones, pero siempre fue volante por derecha, de ocho. Me ha tocado jugar de doble cinco, con Marcelo Romano en sexta división, con Carlos Balcaza en algún momento también me llevó a poner de enganche. Bueno, mi debut en primera, ese partido con estudiantes de doble cinco, al lado de, entro y me paro al lado de Facu Pérez Castro en ese partido, pero siempre fue de volante por derecha, de ocho. Y después, bueno, te toca jugar dos partidos, y te toca irte a préstamo en busca de continuidad, a instituto. ¿Cómo fue que se dio ese préstamo a Córdoba? Sí, bueno, estaba Caruso Lombardi, de entrenador, y bueno, no tenía la oportunidad de sumar minutos. Claro, no tenía la oportunidad de sumar minutos, y bueno, justo llega la mitad del torneo, y me sale la posibilidad de irme a instituto de Córdoba, a jugar, me llama Vitrola Giso, que era el entrenador, y bueno, ahí no lo dudé, quería jugar, creo que ya había debutado, y bueno, tenía ganas de tener continuidad y de jugar, que sabía que jugando iba a tener la chance de volver argentino con más experiencia. Bueno, por suerte me fui, y me fue bien. por suerte tuve la chance de jugar todos los partidos, y bueno, y después volver cuando ya estaba Pipo Borosito en argentino. Ahí el Polo Quintero es otro que deja un abrazo para vos también, lo tuviste como compañero un poquito de tiempo, ¿no? Sí, un fenómeno, sí, un crack, un crack, lo tuve, sí, lo tuve, estaba él, estaba el Lobo Ledesma, teníamos un gran grupo ahí, era una mezcla, claro, era una mezcla, ¿no? Entre chicos jóvenes, y gente con experiencia, con experiencia también, pero nada, gente grande, con unos códigos increíbles, que la verdad me hicieron sentir muy bien, yo era chico ahí, y bueno, tenía la suerte a veces de, en las concentraciones, de sentarme ahí a cenar ahí en la mesa del Polo, del Lobo, y te hacían sentir uno más, por más que sea pibe, el trato era uno más, la verdad que lo disfruté muchísimo, tanto al Polo y al Lobo, que para mí son dos grandes ídolos del club. Bueno, ahí me contabas recién lo de Córdoba, fue un breve paso, pero lograste continuidad en el instituto, te fue bien, incluso bueno, ahí la gente dejaba también mensajes, hinchas de instituto, de cariño hacia vos, fue un breve paso, pero la verdad tuviste un muy buen rendimiento en el instituto. Sí, como te decía, fueron seis meses, donde me ha ido muy bien, y bueno, la gente tiene un gran recuerdo ese, al día de hoy, que me escriben, y bueno, eso es lo que uno no se lleva, de haber dejado un buen paso, y bueno, y después, yo había ido por seis meses a préstamo, y tuve que volver a Argentino, porque bueno, también ahí Pipo Orozito pide que vuelva, y bueno, Argentino ya ahí habíamos entrado a la Sudamericana, y bueno, había copa, torneo, entonces... Y ahí sí lográs ya la continuidad. Claro, entonces, ahí yo sabía que iba a tener más chances, de tener minutos, y bueno, ahí fue mi vuelta a Argentino. Y te vas previamente justo al campeonato que se logra en el clausura 2010, igualmente antes del clausura, justamente muchos de los jugadores de aquel plantel dicen que ese plantel ya se venía formando previamente, en ese gran torneo que hicieron también, en la apertura 2009. ¿Coincidís con eso un poco? ¿Coincidís con eso un poco? Sí, sin duda. Sí, ya con la llegada de Vichy, en 2010, cuando llega Vichy, ya la primera parte del torneo, se armó un grupo increíble, increíble, increíble. Muy bueno, aparte, bueno, ya la primera parte de ese semestre fue muy buena para nosotros, nosotros estábamos en zona de clasificación de Copa, y como te decía, teníamos un gran equipo, pero más allá de eso, un grupo humano increíble, éramos muchos pibes que habíamos jugado en inferior, que habíamos estado, bueno, en ese momento estaba Cachete, Overman, el Oveja Prosper, y estaba Nero Ortigosa, Mati Caruso. Era un equipo que salía de memoria también. Claro, Nico Navarro, Oveja, o sea. Nico, estaba el Loco Peric, en ese momento, el Loco Peric, el chileno, y, no me acuerdo si, me parece que era el Loco Peric, Santileti, estaba Santiago, estaba Tanto Canuto, Juan Sabia, el buitre Pablovi, Fede Domínguez, no, había mezcla, como te decía, de jugadores, de Pichi Mercier, jugadores grandes, y muchos pibes, pero, pero un gran grupo, y bueno, yo me toca estar esa primera parte del torneo, donde arranqué como titular, que arrancamos jugando en Cancha Boca, empatamos dos a dos, y bueno, y después, en los últimos partidos, ya voy al banco, pierdo la titularidad, empiezo a ir al banco, pero termino el torneo bien, yendo al banco, con Vichy teniéndome en cuenta, y justo el último partido, que jugábamos de local, no me acuerdo, me parece con gimnasia era, me llega la propuesta esta de Chile, y bueno, que el Vichy, antes del partido, me acuerdo que me viene a hablar, y me comenta que lo había llamado Nelson Acosta, que era el técnico de Everton en ese momento, y que le había preguntado por mí, y bueno, estuvimos hablando un poco con el Vichy, antes de ese partido, y bueno, él me dijo que quería que me quede, que él me tenía en cuenta, pero también iba a priorizar, lo mío, en lo económico, yo ahí era, era pibe, y bueno, tenía un contrato, chico ahí en argentino, y bueno, la verdad que el contrato en Chile, iba a ser un poco mejor, y como no había terminado jugando, decidí quizá, ir a probar suerte, a otro país, y bueno, también por la chance, de ir a jugar afuera, uno siempre tiene la chance, de ir a jugar a otro fútbol, y bueno, decidí eso, por suerte, me fue bien, pero bueno, también, me quedó esa espina, de que, nada, me miraba, todos los partidos, en Chile, de argentino, hablaba con el Chuco, con Orti, seguiste toda la campaña, desde allá, toda la campaña, y el día del último partido, que sale campeón en cancha de huracán, me puse a llorar, le decía, no podía creer, le decía, mi señor, increíble, la verdad que, estaba contento, por cómo me estaba yendo en Chile, pero también, veía, y, 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 cómo disfrutaban, mi ex compañero, que lo había tenido hace poquito, de ese momento, que, que fue increíble, Quedar en la historia de argentino, era lo que, lo que uno siempre quiere, y, nada, como pibe del club, yo lo veía, a los, a los pibes, a Mati Caruso, a Orti, a, a la oveja, a, a Cachete, porque no, no iniciamos ahí, nacimos en argentino, y, y salir campeón, era, algo increíble, así que, eh, fue la verdad, fue, fue, fue hermoso. Y vos lo veías, lo veías posible, a ese plantel, que pueda lograr un campeonato, por cómo estaba preparado. El tema era que, que ya, el primer semestre, estábamos, habíamos hecho una gran campaña, estábamos en zona de copa, eh, y, y, yo veía un grupo, humano, increíble, que, viste, que, que vos decías, es muy difícil a veces, que, que 30, 30, 30 jugadores, estén contentos, todos los días, todos, los jugadores, no me pasó, nunca, en ningún club que estuve, el que juega, eh, y el que no juega, porque el que no juega, siempre, viste, tiene algo, viste, para decir, o, un enojo, eh, obvio que todos quieren jugar, pero ahí con el bici, no, era increíble, era, todos estaban, todos estaban predispuestos, todos los días, los entrenamientos, eran increíbles, y, y bueno, y también lo disfrutamos, porque el bici nos hacía sentir de esa manera, ¿no? Los entrenamientos, después los asados que teníamos en el día, los famosos reducidos, ¿no? Los reducidos, nada, reducidos, hacíamos tres, cuatro veces, eh, por semana, y nos matábamos a patadas, la intensidad que le metíamos, nos matábamos, hacíamos, era increíble, como, como entrenábamos, fútbol, hacíamos, veinte minutos, fútbol, así, dos equipos, hacíamos veinte minutos en la semana, nomás, y el bici mucho no quería, no quería hacer, aparte él era de, de, de decir, estos once van a jugar, pone, lo decía el miércoles, y listo, ya está, esos once iban a jugar el, el domingo, no es que, quizá en la práctica de fútbol, anduviste mal, y, y te iba a decir, no, chao, te saco, no, te daba esa confianza de decir, viste, no, ya está, vas a jugar, te decía, eh, la verdad que, que también fue uno de los técnicos, en primera división, que, que, que más cosas me dejó. ¿Y cómo eran esas concentraciones, en el plantel? ¿Con quién te tocaba vos, mayormente? Yo ahí estaba con Nico Gianni, con Caraccio, estaba con Nico, me tocaba compartir, eh, habitación con, con Nico, pero, nada, también era, era increíble, las concentraciones ahí, como, como la pasábamos, lo disfrutábamos, bueno, Chuko, Orti, Pepe Basualdo, anécdota ahí, 200.000, concentrábamos ahí en la UTA, y estábamos lejos de todo, en el medio de, bueno, del predio ese, y, y bueno, y la tratábamos de llevarlo lo mejor posible, y, no, moríamos de risa, la pasábamos, la verdad que la pasábamos muy bien, y, y bueno, el Vichy también era uno más de, de nosotros, era a veces terminar de, de cenar, y, y, y él mismo venía, y, tiraba un mazo de cartas en la mesa, vamos a jugar las cartas, y nos prendíamos todos a jugar las cartas, terminábamos todos jugando las cartas, con él, con, con el cuerpo técnico, la verdad que eso fue, por eso te digo que, que yo lo que más, eh, disfruté, fue el grupo que, que se armó ese, ese, ese tiempo con el Vichy. ¿Y seguís en contacto con, con la mayoría de, de los integrantes de aquel plantel? Sí, hablo, bueno, tuve la suerte de, de estar con, con el Oveja, con Gonza, tuve, ahora en San Juan, hace poco, eh, con Cachete también hablo, eh, con el 85, tenemos, tenemos un grupo, con algunos de los jugadores también, eh, y hablo bastante, bueno, con Norty, somos, íntimo amigo, estamos en contacto siempre, siempre hablando, eh, bueno, Mati Caruso, eh, sí, con la, con el Chucos Sosa, que, que, bueno, nos mandamos mensajes, de vez en cuando. Con Auche compartiste el plantel también, ¿no? Sí. Con Gaby, con Gaby estuve también, bueno, ahora cuando tuve la, la posibilidad de estar en, en San Juan, y jugamos con Argentino allá en San Juan, estuve con, con Gaby, hablando un gran tiempo, Miguel, después tuve con Miguelito Torrent también, que, bueno, Miguel ya vino después de, de, de ese tiempo, eh, con el negro Barzo, a ver si, se traba un poquito. Era un poquito más grande, pero estuvo en Inferiore, y, y bueno, estamos siempre en contacto, y, y bueno, con, con Cristian el utilero, que lo tengo acá a cinco cuadras de mi casa, y, nos vemos cada dos por tres, nos juntamos con Asado, así que, eh, trato de mantener siempre ese contacto de, de Argentino, porque también fue mucho tiempo el que pasé ahí en el club. Me imagino, si me tenés que decir qué significa Argentinos, eh, en unas palabras, para vos, ¿qué, qué me dirías? nada, ahí en mi casa, eh, donde, donde nací, donde, donde, eh, la carrera que me tocó hacer, también, era hacia Argentino, porque, eh, toda la inferior, la hice ahí, como te digo, de chico, de infantil, que arranqué, arranqué ahí, y, y, y me tocó pasar por, por cada entrenador, que, que bueno, que fueron, eh, los, los, ¿cómo se puede decir? Los armadores de, de jugadores, como, como Rick Kelmen, no sé, Cambia, Sosori, nosotros veíamos todo eso, y, y bueno, tenerlo a Ramón Madoni, a Oscar Refojo, a Tito Patiño, eh, a Carlos Balcaza, o a Marcelo Romano, fueron todos técnicos, tardivo en su momento, todos formadores, que, 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 que son muy nombrados, y que, que nosotros tuvimos a posibilidad, de tenerlo ahí, entonces, eh, como te decía, la formación que tiene Argentino, es increíble, te lo, te lo hacen, vas a cualquier lado, y decís, ¿dónde arrancaste a jugar? En Argentino Junior, eh, te dicen, ahí salen, ahí salen buenos, la mayoría son buenos, te dicen, y, son líricos, ¿no? ¿no? ¿estás nombrando a Argentinos? ¿rústico no puede ser? No, no, decía Argentino, y ya, la pelota tiene que jugar, tiene que ser por abajo, no, no vale el pelotazo, eh, pero, pero bueno, eso, es lindo, la verdad que, como te decía, es, es increíble, la verdad que, me, me pone orgulloso de haber, de haber tenido la chance de hacer inferiores, y de haber jugado en Argentino. Y, y después de tu paso por Chile, bueno, te toca volver de nuevo a Argentinos, ahora ya, con Troglio, Si mal no me equivoco, jugás Copa Libertadores, lográs continuidad, tenés un buen rendimiento, y te toca irte, de una manera extraña, si se puede decir, ¿cómo fue que se dio esa salida? Sí, eh, con Pedro, yo también, arranco jugando, después termino también, yendo al banco, tuve ahí, que jugaba, no jugaba, eh, y, y bueno, llega, se me terminaba el contrato, se me termina el contrato, y, y bueno, ahí me puse, me puse a analizar, de, de que bueno, de que yo después que, después de, de Pipo Grosito, que, tuve un gran paso ahí con Pipo, que habíamos jugado Copa Sudamericana, llegamos a la semifinal, 2008, eh, eh, siempre me, me, me costó, nunca me pude mantener, siempre, arrancaba jugando, y después terminaba perdiendo el puesto, y, y me costaba, jugaba, no jugaba, no podía mantener esa regularidad, que quizás yo veía, que, que cuando me fui a instituto, tuve seis meses, eh, en instituto, jugué todos los partidos, y me había ido bien, me fui a Chile, me tocó jugar todos los partidos, de, de tener un buen rendimiento, de tener una regularidad, y yo veía que, que cada vez que me tocaba venir a Argentina, no lo podía mantener eso, esa regularidad no la podía conseguir, eh, pero no era que yo decía, por, por, por un técnico, pues no, lo veía mal lo personal, como que no, me costaba, eh, poder mantener esa regularidad, y, y bueno, como te decía, como no, no venía jugando, alternaba, de titular, de suplente, titular suplente, eh, decido, decido no renovar, eh, lo llamo a Segura, pues yo tenía una gran relación con Luis, eh, la verdad que, que Luis, en, en su momento, eh, yo tenía un problema con, con mi vieja, eh, de salud, y, y él me dio una mano grandísima, 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 eh, y, y bueno, y, y decido no renovar, y lo llamo por teléfono a Luis, y le comento todo, de esto, ¿no? De, de por qué no renovaba, y, y nada, y para agradecerle todo lo que había hecho por mí, porque, eh, creo que, que conmigo se portó, diez puntos, y, y bueno, lo entendió, lo entendió bien Luis, terminamos hablando bien, después, también hablo con Pedro, con Trollio, que, que también, conmigo, eh, teníamos una gran relación, eh, sí, ya te escucho, sí, 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 hay unos problemas de Wi-Fi, justo me decías, bueno, que, que estabas hablando de esto de, de segura, ¿fue una decisión que ya venías como premeditando, o que te costó tomar? No, me costó, me costó, no, eh, la, la tomé con, con mi familia, con, con mi señora, fue, porque casi que, ya, ya había renovado, ya casi, de palabra, yo ya había hablado con Luis, y como que había renovado, casi de palabra, y, estaba casi todo cerrado, faltaba la firma, y, y nada, un día, hablando con mi familia, eh, tomo la decisión esta de, como te decía, de, de, de no seguir en argentino, y de, bueno, de, de tener la chance de, de, de ir a jugar a otro lado. Después, bueno, te, te vas a San Martín, donde estuviste varias etapas también, huracán, eh, y en junio de 2014, puede ser que, que hubo un llamado de, de argentinos, y, y estuviste cerca de volver, o no es así? Sí, sí, hablé con, con Luífer, en ese momento, fue el torneo del Nacional B, donde, bueno, vuelve Román, vuelve, bueno, vuelve, el, me, eh, sí, hablo con, con, con Luífer, el hijo de, de ese, para ver si, si había chance de, de volver, pero, bueno, yo tenía contrato vigente todavía en San Juan, a mí me habían comprado, eh, y, y no tuve, no tenía, la verdad que me, tenía, tenía ganas de, de volver en ese momento, eh, y, pero lo veía inviable, porque, bueno, San Martín me había comprado, y, y tenía contrato vigente, así que, que no, no se pudo dar. ¿Y esa fue la única posibilidad, que, que estuvo hasta ahora, desde aquel momento? No, después hubo, hubo una chance también de, fue en el, 2016, creo, 2016, eh, también, y pasó casi similar, porque, justo Huracán a mí me, me termina comprando, me hace un contrato por cuatro años, eh, y bueno, cuando me llaman de, de argentino, le dije, le dije eso, que era imposible, porque justo Huracán me había comprado, me había hecho cuatro años de contrato, así que, que era inviable, no, no, no se iba a poder dar. ¿Y, te gustaría volver, eh, a jugar en Argentinos Juniors? Ahora, por ejemplo, que, que puede ser un momento que, que se puede dar. Sí, obvio, obvio que sí, eh, uno siempre tiene, tiene esas ganas de, de volver, y de, de poder tener, tener una chance otra vez en el, en el club donde nació, eh, pero bueno, sé que tampoco, que no es fácil, porque, bueno, lo conozco a Diego, a, a vos, el entrenador, porque fue el entrenador de arquero de Pipo, grosito, y, y tengo, tengo una gran relación con él, eh, y, y sé que, que hoy, quizás, argentino, eh, busca darle continuidad a los chicos, a no tapar, no traer jugadores, quizás, eh, grandes, o, o darle la posibilidad de, de, de que, de que jueguen los chicos, de que se muestren los chicos, y bueno, así también, venderlos, como, bueno, jugadores que, que está sacando, y, y que, bueno, que sé que también ahí, eh, tiene grandes, grandes jugadores en mi posición, no, no es fácil, eh, pero, obvio que como un deseo, me, me encantaría tener la chance de, de volver. Me decías que, que a Dabove lo tuviste de entrenador de arqueros, ¿ya lo veías en aquel momento, como que podías llegar a ser entrenador de fútbol o no? No, 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 la verdad que no, 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 porque si bien Diego tenía una gran relación con, con todo el plantel, con, con todos nosotros, no, no, no teníamos esa, quizás no, no, no era una cercanía por ahí, de fútbol, claro, de hablar tanto de fútbol, viste, eh, de esas cosas, yo la verdad no, no, no lo veía, eh, pero bueno, después viéndolo de, de afuera, y, y su gran paso que había tenido en Godoy Cruz, eh, la verdad que, que sí, que, que fue, fue, fue acertada la decisión de él, de, de ponerse a, de, bueno, de, de separarse, porque bueno, él, él era entrenador de arquero en los, en los, en los planteles, y bueno, decidió tomar la decisión de ser entrenador, y, y, le está yendo muy bien, está yendo bárbaro, eh, es un gran entrenador, y, y bueno, la, la última vez, un poco tuvimos chance de un amistoso argentino huracán, en cancha huracán, cuando terminó el partido amistoso, estuvimos hablando un poco de fútbol con, con Diego ahí, y, y bueno, hablando un poco con él, la verdad que tiene unos conceptos, muy buenos, y, y bueno, escuchar hablar de fútbol con él, ahí te das cuenta un poco de, del pensamiento, y, y bueno, de que, de que está muy capacitado para, para ser entrenador. ¿Estás haciendo el curso vos, o tenés pensado hacerlo? ¿De entrenador? Yo hice el primer, hice el primer año, en San Juan, 2014 hice el primer año, eh, siempre, eh, tuvimos, eh, siempre hablábamos con, con el negro, con Norty, que, 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 que llegué al momento, íbamos, íbamos a hacer dupla técnica, íbamos a estar juntos, íbamos a trabajar juntos, eh, pero bueno, después, la verdad que, que va pasando el tiempo, y, y eso a mí, de, de, de ser entrenador, se me fue pasando un poco, esas ganas, y hoy no lo, no lo veo como una prioridad, no lo veo como una prioridad, de, de ser entrenador, eh, quizá cuando deje de jugar, eh, digo, digo otra cosa, pero hoy no, no lo tengo como, como prioridad, ser entrenador de fútbol. ¿Y te pones una meta, eh, para el retiro, o vas a ir, al presente, año tras año, evaluando tu nivel futbolístico? No, no me pongo, no me pongo una meta, no, la verdad que no. No decís, quiero llegar a los 40 años jugando, a eso me refiero. No, 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 tampoco de eso, no, no, voy a ir viendo como, como van pasando, eh, los años, y, y bueno, cómo está uno, la verdad que hoy, me siento bien en lo físico, no, eh, estoy bien, eh, no tuve, grandes lesiones, eh, salvo en, en 2002, en San Juan, que tuve una rotura de cruzado, que dejáme agradecer, que me operó el enano Artese, me vine a hacer operar por, por José, un gran, un gran médico, y, y, nunca más tuve, tuve alguna lesión, entonces, eh, por eso, estoy con, estoy con ganas, terminé jugando en Huracán, siendo, uno de los capitanes, eh, me siento todavía bien, vigente, y, y como te digo, a medida que, que vaya el tiempo, vaya pasando el tiempo, eh, voy ahí viendo, el día que, que me vea, que, que no estoy, para, para seguir, eh, voy a ser el primero, en tomar la decisión, hoy, no es fácil jugar en el fútbol argentino, con la dinámica que se juega, entonces, creo que, que uno, a medida que va pasando el tiempo, hay que ir, eh, viendo cómo está, y, y, bueno, tomar la decisión también, eh, en base a eso. y, y volviendo al presente del club, ¿cómo ves en la actualidad, Argentinos Juniors, tanto en lo futbolístico, bueno, como, con la clasificación a la Copa Libertadores, como, no sé si estás enterado, enterado de, a nivel infraestructural, como, los cambios en el CEFA, eh, bueno, las reformas en el estadio que hubo, eh, ¿cómo ves Argentinos, en esos aspectos? No, muy bien, muy bien, fui al, al, al CEFA, fui, fui, tuve, tuve un rato ahí con, con, de la gente que, que conozco, de ese tiempo, estaba, Conejo, que es uno de los utileros de, de inferiores, creo que está con la reserva, ahora, eh, y bueno, después estaba Calderón, que yo no llegué a estar con él, en, en el plantel, pero, estaba ahí también, que está trabajando, como entrenador de reserva, y, y bueno, algún, otra gente más, que, que yo, cuando yo estaba, no, no, no estaba en ellos, eh, y bueno, estuve un poco ahí con, con, con Drupi fuimos, con Drupi Gómez, fuimos los dos, eh, a, a ver, bueno, un poco, la, conocer la concentración, a, a ver la, así por afuera, estuvimos viendo un poco, cómo creció, y, bueno, las canchas de sintético que hicieron, la verdad que, increíble cómo creció el club, es muy bueno, se está, se están haciendo las cosas, muy bien, y, y bueno, también los, los chicos, que uno ve que, que argentino, como que, siempre, ¿no? Fue de, de sacar jugadores, buenos jugadores, y, pero quizás hoy, eh, se ve como que, que esos jugadores, que, que saca, eh, los, los vende bien, ¿no? Los vende por el valor que, que tiene que ser, y no tiene que andar, eh, vendiendo algún jugador, por, por mucho menos plata, por, por urgencia, de, de la economía del club, hoy, argentinos, si, si no le ponen la plata que, que vale el jugador, no los larga, y, y bueno, eso también habla muy bien de, de, de la dirigencia, y de las cosas que están haciendo, en el club. Muchos compañeros tuyos nos decían, bueno, en el CFA, por ejemplo, creo que, el cuadrado era, donde entrenaban, eh, y los cambios que hubo, respecto de una época a otra, ¿vos notás la, la diferencia, como que es muy abismal? Sí, tremendo, sí, tremenda, nosotros, en ese momento, eh, teníamos la cancha principal, donde se, donde jugaban inferiores, y después, tenía, había, tres canchas, que, una, más o menos, estaba, más tierra que otra cosa, pasable, sí, sí, pero, estaba pareja, por lo menos, y después dos, que estaban, eran tierra, eh, piedra, o sea, que tenían piedra, eh, pero bueno, nos teníamos que repartir, eh, esos lugares, para, porque, bueno, porque, pone, a la mañana entrenábamos cuarta, quinta, sexta, eh, y bueno, cuando hacíamos fútbol, teníamos que repartirnos las canchas, eh, también para hacer pesa, hacíamos ahí en la galería, que está en el bajo, donde están los vestuarios, eso, que está la galería ahí abajo, hacíamos pesa ahí, nos rebuscábamos como, como podíamos, eh, cuando llovía también, nos metíamos todavía abajo a la galería, hacíamos todo gimnasio, no había mucho lugar, pero bueno, siempre los, los profes, los entrenadores, se la rebuscaban, y, y por eso te digo que, que, es todo doble meritorio, por, por bueno, por, por como argentino, los jugadores que saca, y, y bueno, en ese momento, todos los jugadores que sacó, y, y en las condiciones que entrenábamos, que quizás no, no era la, la estructura que tienen los equipos grandes, como, como bueno, hoy, como te digo, que fue ahí al Cefal, la verdad, tiene un gimnasio buenísimo, tiene, los chicos hoy, tienen todas las comodidades para entrenar, y, y bueno, también lo que se está viendo para la primera división de ese tema, de la concentración, pensión, todo ese tema, el club, la verdad, que, que, que es increíble lo que, lo que creció a la época que me tocó pasar a mí. Ya, para ir cerrando, Mauro, y, y te agradezco tu tiempo, si me tenés que decir, qué le dirías a, a un chico justamente de inferiores que, que está en el Cefal, bueno, busca, su sueño de, de llegar a primera, y la está peleando día a día, y, qué, qué le dirías, en algunas palabras, a ese chico? Y, que está, la verdad que, en, en, en formación, para mí, argentino, es, lo mejor que hay, en formación, como, como juvenil, como inferiores, es lo mejor que hay, y, y, después, nada, que, que hay, el sacrificio, la actitud, el sacrificio, eso, lo, es, si, lo tenés que tener sí o sí, porque si no, obvio que, hay, mil chicos que van a querer llegar a primera, y no tienen la chance de llegar todos, son, muy pocos, contado con la mano, eh, en argentinos llegan mucho, porque la verdad que hay muchos jugadores, eh, muy buenos, y que, 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 que es un club que, que le da esa prioridad para, para los, los jugadores, pero que, bueno, que hay que tener mucho sacrificio, mucha humildad, eh, que, bueno, que después se verán su fruto. Bueno, ahora sí, Mauro, agradeciéndote tu tiempo, y, y la predisposición que tuviste con nosotros, para cerrar, te pido un mensaje para el hincha de argentinos. No, bueno, eh, agradecido siempre, porque, bueno, soy un, un chico de la casa, y, y las veces que, me ha tocado ir a jugar con, con otras camisetas, me han tratado de la mejor manera, me han tratado siempre bien, tanto la gente que trabaja, eh, en el club, como, como, bueno, la gente, el hincha, eh, y, bueno, la verdad que, que disfruten este momento, que, que está argentino hoy, que, que, que es increíble, que, que los años anteriores, cuando uno recién salía, hoy miraba, se cumplían, creo, 15 años de, de los goles de Mati Córdoba, de esa promoción con Rafaela, eh, y, bueno, nosotros no, no, empezamos con, empezamos a, a jugar con, con eso, ¿no? Con, con un argentino que, que peleaba siempre promociones, que venía, eh, de abajo, entonces, hoy tienen la chance de disfrutar, de estar en una copa internacional, y, bueno, eh, el club con, con un gran, un gran proyecto, tanto en lo, en lo institucional, como en lo deportivo, así que, nada, que disfruten de eso, que, que es algo increíble. Bueno, Mauro, gracias por tu tiempo, y, y lo mejor para el futuro. Te mando un abrazo grande, muchas gracias por la nota. Abrazo grande. Gracias. Gracias. Gracias.